Veo que es imposible cruzarnos acá y vernos en dos minutos. Además hoy fue un caos. Escuchame, ya te traje los remedios y los chocolates, pero yo me estoy yendo ahora en diez minutos. Yo tengo que volver dos menos diez, porque también trabajo acá a la tarde. ¿Querés que te lo alcance a tu casa? O me decís de última, nos encontramos ahí, no sé, por tu casa y te doy las cosas y yo después vuelo para el colegio. ¿Quieres hacer así? O intentaba seducir a las chicas. Lo hacía con este tipo de regalo, Rocío, ¿no? Bombones o chocolates y flores. Sí, exactamente. Una remera. O una remera. Una remera y chocolates. Mirá con qué trataba de seducir a las chicas. Indignante, Rocío. La verdad que sí, da escalofríos. Es decir, yo me imagino la chica llegándole a este mensaje. No, no, no puedo creerlo, realmente. La verdad es que yo, si estuviera en su lugar, no sé cómo reaccionaría. Da asco. Rocío. Básicamente. Yo te, a ver, esto te lo pregunto como adolescente, ¿no? Que no dejas de serlo más allá de que sos mayor de edad. ¿Qué es lo que te contaron estas chicas? Porque hubo una persecución de este hombre. Y la verdad es que, básicamente, al ser preceptor, está en el trato día a día. Está bien, pero puntualmente. Entre un abrazo, entre... Puntualmente, ahí está. Puntualmente. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo intentaba acercarse a ellas? ¿Si les regalaba algo? ¿Si las invitaba, por ejemplo, a que se encontraran en algún lugar? Sí, lo que se escuchó en los audios, básicamente. Y nada, nosotros sabemos que todo el colegio sabía que este hombre no solo se hablaba, sino que tenía contactos más, digamos, fuera de lugar, digamos, de, no sé, te toco el brazo, el hombro, la cintura. Se excedía. Entonces es como que, nada. ¿Cómo? ¿Se excedía? Sí, claramente. Es como que, no sé...